Por fin se nos hizo, por fin llegó Mónica Bárcena, mejor conocida como Moni para los cuates, y ya para los más cuates todavía, oye tú, pásame, pásame la chila. Tengo que hacer un paréntesis, no es que yo diga, ay no, no voy a ir con Cris, es que ahí arriba el señor productor era el que me tenía limitada, ¿cierto o falso? Confirmamos, porque yo tenía mucho rato de decir, Moni, ven a mi programa, ven a mi, y Moni, pues es que yo sí quiero. Pero pues no me invitan, entonces, ¿cómo le hacemos? Así es, pues bueno Moni, el día de hoy justamente estás invitada especial en este programa, porque estamos hablando sobre el 8M, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y es por eso que el día de hoy queremos conocer más sobre tu vida, más sobre tu trayectoria, todas las cosas que has vivido a lo largo de estos pocos años. Gracias por lo de pocos años, la verdad es que bien contenta de dónde estoy parada en este momento, a lo mejor me hubiera gustado estar antes, o sea que no hubiera sido tanto el tiempo que pasara, pero también dicen por ahí que los tiempos son perfectos, son justos, y llegan cuando tú realmente los necesitas o estás preparado para ese momento. Entonces yo creo que estoy totalmente en mi momento. Mis 40. Que no se le notan pues, hombre. No se le notan mis 40. No. Tengo 42 años. 42. Ajá, en agosto cumplo 43, aunque no lo crean. Sí, sí, tengo una hija de 17 y un chico de 14. Y una mamá 100% orgullosa. Totalmente. Así tal cual. Así tal cual. Moni, tú estás trabajando actualmente en medios de comunicación, pero no solamente esto, sino que también haces muchísimas actividades más, manejas obviamente diferentes negocios, etc, etc, teléfonos aquí, teléfonos allá, que siempre lo hemos comentado. Tu call center que tienes personal, pero decidiste tú desde un inicio, desde pequeñita, quererte dedicar a los medios. No, mi pasión empezó a los 15, 16 años en un programa en ese entonces que era el furor, o sea, había muchos medios de comunicación, pero ese momento en la tele era, aparecías en ese programa y ya eras estrella casi, casi, ¿no? Entonces me pusieron un micrófono y una cámara y todo lo cohibida que era Moni, haz de cuenta que no existía. Moni era otra completamente. Entonces se me da la oportunidad de empezar a hacer cápsulas. Me gusta, pero mi mamá me dice, no, momento. ¿Cómo crees? Si quiero, pero necesito que te enfoques, porque no quiero que pierdas el ritmo, ¿no? Entonces pasó un año y una amiga de ella me dijo que si no quería, de hecho antes de hacer CB, era Canal 11, perdón. Y me invitó a hacer un casting, quedé en el casting y empecé a hacer cápsulas de Morelia, de sus leyendas, fuentes, etc, y estuve prácticamente casi un poquito más de un año, después estuve en radio y después se me dio la oportunidad nuevamente de regresar aquí ya como CB y yo vine a pedir chamba prácticamente. Les dije, quiero aprender, me encanta, siempre he estado haciendo esto. Pues céntrale, venga, pero no hay paga, no pasa nada. Pero entonces lo empecé a conjugar con el trabajo, después ya con los primeros pininos me empezaron a pagar 200 pesos que en aquel entonces... ¡Qué rica que eras! Yo invitaba todo en el antro. Ajá, sí. Guau, después de ahí estuviste también, te llevaron a Transmedia Televisión, ¿no? Así es, fíjate, pasa un lapso, tengo a mis hijos, desde los tres años cuando mi hijo tiene tres años, decidimos separarnos con su papá, divorciarnos con su papá, en todo muy buen término. La verdad es que nos hemos apoyado mucho para que los dos podamos salir en nuestros trabajos y se me da la oportunidad, pues digo, no tenía chamba y digo, ¿qué hago? Tengo tres años sin trabajar. Entonces entré a un call center para ser asesora de... Ajá, por eso los teléfonos. Ahora entiendo el tema de los teléfonos. Para ser asesora de Afore. Estuve dos años y medio, la verdad es que muy bien, porque fui nombrada de las mejores asesoras dos veces. Fueron varias satisfacciones, aprendí mucho. Después me fui a un banco, después me fui a una inmobiliaria, después estuve en otro canal de televisión. Cuando se me da la oportunidad, me llaman y me dicen, oye, quiero que vengas a hacer un casting. ¿De verdad? Ok, sí. Entonces me fui a hacer el casting, me quedé y hace ocho años que estoy al frente de dar noticias, que no fue nada fácil porque yo venía siempre de hacer programas de revista. Cultura, no, de revista. Y de revista. Sí, yo me acuerdo perfectamente bien. Moni no se acuerda de mí, no se acuerda de mí en ese momento, pero yo sí lo tengo porque fue una parte en donde marcó, pues, historia, ¿no? Mi vida y demás, que fue justamente hace seis años, Moni. Ajá, sí. Hace seis años te conocí un 5 de marzo de hace seis años. Te acuerdas súper bien. Pero no me acuerdo porque quieras, sino me acuerdo porque justamente pasó un triste acontecimiento que hubo un accidente en la carretera hacia la playa, hacia Estapa y demás. Me dijeron, Cristian, comparte la experiencia de todo lo que sucedió en los noticieros de aquí de la empresa. Y me llevaron contigo. Yo cuando te vi, la verdad, me impresionó muchísimo tu porte, me impresionó muchísimo toda la magia que tenías. Pero sí, observé algo, tu cojincito que te pones en la silla. Yo te vi sentada en la silla y dije, ¡ay, su cojincito! Dije, mira, un secreto que ya salió aquí. Gracias, Cristian. Nadie se había dado cuenta que soy súper chaparra y necesito un cojín para poder... Y desde ese entonces dije, ¡qué mujer tan impresionante! Regresas para acá, empezamos a compartir y demás. Yo la verdad te reconozco todo el trabajo que has hecho, todo el esfuerzo que haces, la dedicación, las ganas. Y como bien lo dijo también Pati Velázquez, a veces no estamos de buen ánimo y aún así tenemos que poner la cara frente a una cámara. Así es. En toda esta parte, ¿a qué te has enfrentado a lo largo de estos años en tu vida? En esta parte de querer mostrar una cara y que la gente no se dé cuenta. Muchísimas. Hay algunas ocasiones en que yo he entrado al aire, tanto en TMTV como aquí, prácticamente secándome las lágrimas por alguna situación. Todo el mundo conoce que hace seis meses falleció mi papá. Entonces, para mí todo ese proceso, desde que yo sé la gravedad que tiene en su cáncer, que estaba prácticamente invadido, tenía metástasis, días antes de que falleciera, yo ya sabía que estaba muy mal. Y yo venía siempre, saliendo del noti de la mañana de las nueve, me iba directito a su casa, hasta las dos y cacho que yo tenía que estar aquí en el programa, me la pasaba ahí con él. Entonces, un día antes de que él falleciera, yo me estuve con él acostada en su cama, él ya no se movía. Y entré así, llorando. Al aire. Y mucha gente eso no lo logra entender. Y es por eso que quisimos invitar a Moni, porque es una mujer ejemplo. Eres un ejemplo para muchas personas, Moni. Y respecto a todo esto, ¿en algún momento tú te has visto como los demás te ven? ¿Te has visto como yo te he dicho? Sí, me la tengo que creer. Te voy a decir por qué, porque parte de lo que Patti dijo tiene toda la razón. Y tuve entrevistas hoy en la mañana que te dicen eso. Te dicen muchas veces, hombres y mujeres, ¿eh? No solamente los hombres, las mujeres también. Por eso siempre he dicho, hay que ser más empáticas con nosotras mismas, nosotras las mujeres. Las mujeres mismas me han dicho a mí que no lo soy, que no me la crea, que no sirvo o que mi físico o que mi estereotipo y que... Entonces, llegó un momento en que me la creía. Y te lo voy a confesar porque dicen, pues no tienes el cuerpo, ¿no? A lo mejor de que todo el mundo quisiera y senos grandes o un cabús grandotote o los labios muy... Entonces te empiezan a estereotipar y dices, entonces no, no funcionó para esto, porque necesitas tener una línea. Hasta que me creí y lo acabas de decir, me miré al espejo desnudo y dije, estoy perfecta, estoy fregona, exacto, así me gusto. Y a quien no le guste, pues que pase de largo. Pero fue todo un procedimiento. Entonces, me quiero, me acepto y sí me veo como lo que soy porque me he preparado, porque me ha costado aprender desde cero. O sea, aprender quién es quién, en dónde está, qué ha hecho, qué no ha hecho y ser una portavoz de la gente que me ve. Entonces, ¿me la creo? Claro que me la creo. Por supuesto que sé quién soy, no pierdo el piso. Al contrario, tú me has visto, yo soy... Así como me ve de seria, también le echamos al relajo padre y me encanta divertirme, pero sí, sí me la creo y sí sé quién soy. Y creo que así lo veo o lo trato de reflejar para que lo crean. Y se nota, y era lo que te comentaba el otro día, o sea, cuando tus hijos estaban por acá y que yo te dije un día, guau, qué padrísimo. Y qué le dice, o sea, qué sienten tus hijos de tener una mamá trabajadora, luchona, que sale adelante y que todos los días siempre pone su mejor cara para lograr sus objetivos. Le han dicho que están muy orgullosos, pero sí, obviamente, hay que decirlo, de repente más chicos me reclamaban porque los traía para arriba y para abajo. Porque también estuve en una empresa de marketing digital, sí, tú la coges sin chinga. Estuve en una empresa de marketing digital también y entonces ir a ver a clientes. Entonces yo agarraba mi coche y para arriba, para abajo, y aquí, siéntate, ya es tarea, a ver, revisa y vuelve. Entonces de repente hay un reclamo en ese lapso que me decían, mamá, es que yo quiero estar en mi... Y digo, pues sí, pero si yo no salí a trabajar, porque además he tenido siempre de dos a tres trabajos, si yo no salgo a trabajar, entonces, ¿cómo gestionamos esto? Digo, pero además, afortunadamente los puedo incluir. Entonces ahora que ya están de grandes me dicen, no, no, o sea, mis respetos, ma. Dice, porque andar de arriba para abajo aguanta, este, aguántanos, aguántate, el calor, el esto que el otro, que trabajos y estira dinero, no es nada fácil. Entonces ahora veo como las recompensas. Así es. Una respuesta corta, Moni. Ok. Dime, ¿qué le dirías a tu yo de 50 años? Que eres una fregona y que vas para adelante y que la edad no tiene nada que ver, que te falta mucho para que realmente cumplas exactamente el objetivo por el que vas y que está bien trazadito el camino. Un ejemplo de persona que quieres. Sí, soy bien chingona. Así es, eres bien chingona. Sí. Moni, dile las palabras mágicas a todas aquellas mujeres que te están viendo el día de hoy de que no se dejen, que pueden hacerlo, lo pueden lograr. Lo que tengan aquí creativo, yo siempre lo he dicho, lo que tienen aquí creativo es lo que ustedes van a explayar. Entonces todo lo que tengan aquí no se lo guarden. El cuerpo, el cuerpo reacciona cuando tú te guardas las cosas, reacciona. De verdad, yo antes era de enfermarme mi piel, la gripa, los ojos y el día que empecé realmente a hacer lo que me gusta y a decir las cosas como tal, las veo, ese día mi cuerpo empezó a sanar. Entonces sean libres, no dejen que los demás los apaguen. Y sí, sí se puede salir. Sí, claro, por supuesto que se puede, nada más que sí hay que fregarle, sí hay que fregarle, pero sí se puede. Aquí sí puedes decir chingón. Sí hay que chingarle. Ahí en el noticiero todavía no te dejo. Pero sí hay que chingarle y sí se puede. Aquí sí se puede. Bueno, y muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu vida. Yo sé que es muchísimo más tiempo y demás, pero en pocos minutos obviamente. Ay, qué placer, ojalá que me vuelvan a invitar. Por favor, señor productor, le agradecería que me invite más seguido. Por favor, gracias. ¿Redes sociales para que te sigan? Mone Montt, con doble E, en Instagram, Facebook y TikTok, que ahora, gracias a señor Cristian León, tengo TikTok, porque no tenía, yo estaba errada que digo, no, y me dice, tienes que tener, Mónica, si no, no vas a progresar. Dije, vamos a hacerle caso. Sí. Entonces ya tenemos TikTok. Y ahora es todo un influencer. Ya estoy todo, uy, sí. Apenas tenías un día y ya tenías cientos de seguidores y yo sé, ay, ¿qué está con eso? Sí, estuvo raro esa cosa, pero por tus tips. Muchísimas gracias. Bonito el éxito para ti. Sigue así, como un ejemplo, un ejemplo de mujer como tal, así tal cual.